Con todos ustedes, la magia de Magente. ¿Quién lo quiere a papá? ¡Yo! Todo el mundo lo quiere a papá, ¿viste? A ver, ¿quién se porta bien? ¡Yo! ¿Quién hace toda la tarea? ¡Yo! ¿Quién se hace pipí en la cama? ¿Vos? ¡Tan grandote! ¡Qué vergüenza! Me ponen al público una violencia, muy bien. ¿Cómo se llama? ¡Florencia! ¡Florencia! ¡No, no, no! ¡Pá! 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 ¡Qué fuerza! ¡Gabriel! Él es un hombre fuerte y valiente. ¿Vos sos fuerte? A ver qué fuerza... ¡Oh! ¡La magia de Helio! ¡Eso está así! Fíjense. Vamos a hacer lo mejor. Toma la pelotita, cierra la mano, chasquido y viaja. De una mano a la otra mano. No lo pueden ver. Siguen así, ¿no? No lo entienden. Fíjense. Voy a hacer lo mejor. Cierra la mano, chasquido y viajo. De la mano al bolsillo. Y acá está. Y ahora vamos a hacer lo mejor. Vamos a hacer lo mejor. Miren, porque la gente pensaba que yo tenía... No. No tengo dos, ¿eh? Hago así y tomando el bolsillo a la mano. Y no aplaudieron porque... Es increíble lo que están haciendo, ¿no? Están así. No, 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 no. Está bien. No se sientan obligados. A mí era bien grande. Lo voy a hacer como vos porque si no la gente por ahí no cree mucho en la magia. Toma la pelotita. Vamos a hacer un pase mágico. Voy a tomar la mano a la mano. Digo que viaje al bolsillo. Y viajo el bolsillo. ¿Abre la mano? No, espera que tiene un cachito. Voy a tomar la pelotita. ¿Vas a llevar dos ahora? Vas a, se atras bien fuerte la mano. Tratarla con la otra. Que esta bien fuerte para que la gente no sospeche. Porque la gente piensa que yo tengo... No. Otra... Pero no. El nombre es magia, está bien. Vamos a ser bien claros. En realidad tenía dos. La otra está en el bolsillo. Ahí se dieron cuenta. Toma la pelotita. Tomido mágico, que sale bien, abro la mano, y si al salir bien abri la mano ya sale, fíjate, dos pelotitas, y acá en la forma mágica, la mano. Para que quede terminado, vamos a hacerlo, doctor, dos pelotitas, salí bien, abri la mano, salga bien fuerte, tapale el bravo, la acusación, y yo con pura robarte, la puedo robar, no. ¿Puedo montar con los bravos? No, es dificilísimo. Vamos a ver, haciendo magia, tomo la pelotita, cierro la mano, son idiomágicos, que sale bien, abro la mano, abrí la mano, tenías dos, una, dos, y tres pelotitas, fuerte aplauso. Vamos a conectarlas acá, así, lentamente, tomo las puntas, 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 son las, excelentes, se ven las puntas, ¿no? Están sueltas, pero con mucho brazo y... No, 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 perdón, 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 no, perdón, 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 perdón. Y dice, tiro, 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 y sale bien, nuevamente tengo una sola soga, esto es increíble. O sea, ¿cómo la están pasando? Bien. ¿Por qué la están pasando bien? ¿Por qué no es posible? A cada uno de ustedes. Porque los chicos, bueno, los chicos juegan un poco de fantasía, pero los grandes, por un rato se están olvidando del vencimiento del lunes. De espagos, de tal o cual cosa, que están siendo niños otra vez. Con ustedes, sobre esta mesa, y en los ojos de cada uno de ustedes también, la magia de Freddy. Levanten la mano lo que tiene que el mago Freddy haga aparecer panuelos. Un poquito de onda. ¡Cuatro! ¡Guau! Bueno, un montón tienen panuelos. Y ahora, levanten la mano lo que tiene que el mago Freddy haga aparecer por lo menos una paloma. ¡Bam! ¡Eso! ¿Te pasa bien? Y van a ver la rapidez que tiene Ernesto para contestar. ¿Sí? Y después te acabo. Tengo una cosa aquí. Ernesto, rápido, decime, ¿qué es esto que tengo acá? ¿Una huella? Muy bien, muy bien. Yo pensé que era así, que es una pelera esto que tengo acá. ¿Una huella? ¿Para lo que es esto que tengo acá? ¿Te copiaste de Ernesto? A ver, no, hay que, para saber qué más inteligente me tiene que decir lo que hay acá adentro. ¿Vos ves? Poné las manos atrás. Las manos atrás. Mirá si se ve ahí con la teca, mucha cosa. ¿Lo destiquís? Te lo voy a, te lo voy a asomar por acá. ¿Lo ves? Sí. Lo viste bien. Sí, ya sabés lo que es. Le vamos a preguntar entonces también a Valeria a ver si ve lo que hay acá adentro. ¿Lo ves? ¿Lo destiquís? ¿Sí? Vamos a ver quién te da la mejor respuesta. ¿Qué es lo que viene? Un pañuelo. ¿De qué color es el pañuelo? ¿Eh? Ah, ahí. Rojo. Él dice rojo y ella? ¿Quién está diciendo correctamente? Ernesto. Ernesto. Una vez más. Ernesto, fíjate de qué color es el pañuelo. Sí, sacarlo, sí, sacarlo. Sí, sacarlo fuerte. Él dice que es rojo. ¿Panela de qué color es el pañuelo? ¿Qué es lo que viene? Están todos locos, ¿no? Una vez más, la última. ¿A qué color es el pañuelo? ¿Tobarino? ¡Baaah! ¿En serio? ¿Te pregunto ahí? Porque entonces la que tenía razón, mejor dicho, es Valeria. ¿No es cierto? Sacarlo, sacarlo y vamos a verlo. ¿Qué color es el pañuelo rojo? ¿Qué color es el pañuelo rojo? ¿Quién tenía razón a penar? Valeria y Ernesto, porque el rojo... Un aplauso para los dos, porque no son inteligentes. ¿Qué color es el pañuelo rojo? ¿Qué color es el pañuelo rojo? ¿Qué color es el pañuelo rojo? El pañuelo rojo aparece y desaparece cuando uno sopla. Cuando uno sopla, aparece el pañuelo rojo. Mijo, vamos a hacer la prueba. Sopla, ponle la mano de ahí. Sácalo, ya, para arriba. Sopla de nuevo. Sopla de nuevo. Sopla para afuera. Cuando sople, lo haga. A mí, a mí, a mí, a mí. No te pongas nervioso. Ernesto tiene el pañuelo, él me lo da por la cabeza. ¿El pañuelo rojo? ¿El pañuelo rojo, ponle la mano a ver si apareció el pañuelo, por favor? ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuerte el aplauso y ahora sí! Ahora viene lo mejor de lo mejor. Voy a poner los dos puertos a cadernos y los voy a transformar en qué animal. Paloma. Una paloma, lo han dicho, ¿no? Sí. Una bolsa. Sí. Por acá. Ahí está. Una bolsa, quiero que hagas el cierre. Mira, pon una paloma en la vista, ponemos en la vista. Por acá. Ahí está. ¿Qué? Despacito que están mis dedos abiertos, ¿no es cierto? No me lastimes, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí está. Bien, bien. ¡Au! Me agarró el dedo chiquitito. Digo todo, mis dedos, dale. Seguí, seguí un poco más. A ver, no me toquen, no me toquen, no me toquen, no me toquen. ¡Au! ¡Au! Me digo, basta. Ahí está. ¿Cómo están mis manos, damas y caballeros? Vacías, ¿no es cierto? ¿Cómo? Dame, por favor, los dos, porque no están ahí. Los pocos que desaparecen con el trinco. Mira, los pocos así. Cierro la bolsa. Voy a pedir, por favor, que cierres a nadie y cierre. Que cierres el cierre. Rápido, 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 rápido. Sí, mire, sí, mire, sí, mire. ¡Aaah! ¡Otra vez más agarraste ese dedito! Así sí, mire, mire, mire. Vale. Ahora sí, venía acá al lado mío. Y cuéntenos hasta tres. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Te sopla! Y los pañuelos, por antes de maquia, antes de... ¡Aaah! Mejor soplad. ¿Mejor soplad? A ver, te doy, te doy. Se va por acá. Listo. Y ahora sí, fíjate por favor si desaparecieron o no desaparecieron los pañuelos. ¡Eh! ¡No, no, no puede ser! ¡Guau! ¡Guau! ¡Un buen aplauso! ¡Qué lindo, menudo! ¿Ves? La bolsita que tiene. A ver. A ver. ¿Qué tiene? ¡Puto! ¿Eh? ¡Puto! ¡No! ¡Granco y negro! ¡Granco y negro! ¡Una mano! ¡Ja! ¡Una mano! Ahora no tiene nada. Ahora tiene una mano. ¿Sí? Bueno, pon este pañuelito blanco ahí. Blanco, dije. Bueno, y ahora pon este pañuelito negro ahí. Y digan sin salamín. Sin salamín. Sin salamín. Que cambien de color. Cambien de color. Los pañuelitos. Los pañuelitos. Los pañuelitos. ¿Qué color era el tuyo? Negro. Por arte de magia, el tuyo es negro. Y por arte de magia, el tuyo es negro. Gracias. Muy bien. Muy amable. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa? ¿Ves? ¿Ves? Acá, acá. Ahí, al público. Dale. Mira, por si no me enojo y sabe qué. Saco el salducho y corto la madera. Que tiene que hacer. Por este pañuelito blanco ahí. Su pañuelito negro ahí. Y ahora sí. Sin salamín. Sin salamín. Que cambien de color los pañuelitos. Que cambien de color el pañuelito. ¿En serio? En serio. Mete la mano y saca uno. Uno, 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 uno solo. A ver, mete la mano y saca el otro. De negro. A ver, muéste el palunito. Y la bolsita. Me robaron los puntitos. Ahí está.